Sale a la luz una supuesta conversación que tuvo Alejandro Mason con Sofía Medina en la cual le pedía tener acceso al presidente Bukele porque supuestamente Alejandro Mason quería decirle al presidente Bukele la corrupción que estaba haciendo la cúpula de Nuevas Ideas y que los diputados de Nuevas Ideas se estaban convirtiendo en los mismos de siempre. Y bueno, aquí le voy a enseñar la reveladora, reveladora, ojo de lule, el chat, el supuesto chat que se tuvo Alejandro Mason y todo. Pero la gran pregunta es, Omar, ¿debería yo creer este chat que tuvo con Sofía Medina? Bueno, la razón por la que usted me ve con dos celulares aquí es porque yo le voy a enseñar lo fácil que es el video de este video, que yo le voy a enseñar lo fácil que es duplicar una conversación para hacerle creer de que era Alejandro Mason el que estaba. Y bueno, aquí le voy a enseñar cómo se puede duplicar eso en menos de cinco segundos. Bueno, antes de todo eso tenemos que saber quién es Sofía Medina para que más o menos la gente, especialmente que no es de El Salvador, tenga un contexto. Sofía Medina, pues la secretaria de comunicaciones de la presidencia de El Salvador, o sea que es parte del gabinete del presidente Bukele. Y tiene un acceso directo al presidente Bukele, ojo me va a decir, Omar, ¿y por qué? Bueno, usted lo va a ver en las conversaciones también, supuestas conversaciones, porque ella es, hasta donde yo tengo entendido, pues la esposa de Xavi Bukele, ¿ok? Que usted en la conversación va a escuchar también de que ella le dice, ¿para qué estás metiendo a Xavi en todo esto? Ustedes lo pueden ver. Y pues ella también tiene acceso directo al presidente Bukele y pues está con los Bukeles ahí. Entonces, ahí como que Alejandro Mason estaba como, hey, tú estás cercana a Bukele, necesito darle este mensaje, este, este, lo otro. Bueno, vamos a ver entonces la conversación, bueno, la supuesta conversación, porque aquí yo sí le voy a decir de que esta vaina es truqueada. Pero antes de yo enseñarle cómo es que se truquea esto, porque es bien truqueado, vamos a leer qué es lo que dicen estos supuestos chats. Porque miren, es importante que nosotros sepamos porque la oposición está utilizando este tema para ahora lo que ya se dio cuenta de que están tirándole el ejecutivo. O sea, quieren bajar al presidente Bukele y están haciendo todo lo posible de truquear las cosas para hacerle creer de que el presidente Bukele está haciendo chanchullos. El día de ayer yo le enseñé lo del audio donde Ernesto Castro, que estamos hablando de la asamblea, donde yo le dije de que es bien difícil truquear un audio con inteligencia artificial, que tenga ambiente y toda la onda, o sea, con ambiente. Pero aquí le voy a enseñar a usted lo fácil que es truquear esta onda. Pero vaya, vamos a leer. Vaya, supuestamente, mire qué interesante que ella dice, dice Ale, le dice Sofía, porque esta grabación, esta grabación de pantalla viene del teléfono de Alejandro Mason. O sea, es importante saber eso. Hola, le dice. ¿Por qué metes a Xavi en estos pleitos de los diputados? Le dice. Y ella sale ahí con emoji. Yo no le he metido, le responde Alejandro. Si le diste stag, creo que fue en Twitter. Hay denuncias de compras de códigos, le decía Alejandro. En los screens, si lo arrobé, o que le dio arroba a los screens, le dice. Ahí corregió. Y no es de la autoridad que puede hacer algo, le pregunta. Y luego, este, vamos, vamos a seguir, porque aquí sigue. Solo en dos, eh, eh, arrobado, le dice. Sofi le dice. Nos estamos criticando, eh, criticando en lo que tantos hemos criticado. En lo mismo de siempre. Y le dice, corrector, convertido. Eh, Sofía le dice. Pero, ¿por qué no hablas con él? O sea, con Bukele. Pues, pero ponerlo en público, le das herramientas a la oposición. Si ni a mí me contesta, le dice. Sofi. O sea, Alejandro se quería contactar con Bukele y no le contestaba, supuestamente. Y ella le dice. ¿Qué pueden hasta invalidar los procesos? Y eso afectaría a todo el proyecto, no solo a los que están haciendo sus cosas. Luego, Alejandro le dice, dando pollo, eh, víveres a cambio de código. ¡Nambe! Le dice. Ella le dice. Ya no creas. Y no creas que no tienen identificado. Él le dice. Ok, nuevamente. El proyecto. Yo no sigo. Pues, dice. Que se conviertan en nuevas ideas. Arenas y FMLN es lo que tanto hemos criticado. Y ella le responde, Ale, tú sabes quizás mejor que las cosas se deben hacer con tiempos, con estrategia. No soy yo la que te va a enseñar eso. Si tú mismo no los has enseñado. Correcto, le dice. Siento que estás muy desesperado porque las cosas pasen ya. Y todo tiene su tiempo y su momento. No va a pasar esto, le dice. Porque la esencia es otra. A lo cual, Alejandro le dice. Pero mira, Sanabria. Saben que huevea todo. Y ahí está. Cuatrocientos mil a quinientos mil al mes. Y lo de los códigos, misteriosamente, son los allegados a Sanabria. No solamente Sanabria está en el gobierno, sino que también en el partido. Ya va a terminar este periodo, le dice ella. Sofía y yo hubiera tocado cien dólares, ya me hubieran mandado a la... Este, hay que esperar hasta julio veinticuatro. Tuvieran mandado a llamarle, dice. A preguntarte por qué lo hiciste, porque vos no sos así. Pues sí, le dice él. Pero por hacer, por haber tocado esos cien dólares, me hubieran mandado al TUM. Yo me he hueveado tal vez un blog de notas que me llevé a la de la oficina o algún lapicero. Dice, en vez de huevear, en vez de huevear, le meto plata a lo que hago para que funcione. Bueno, la conversación continúa. Le dice, mira, le dice ella. Mira esto, no lo encuentro donde me pusiste cuando era. Yo no voy a publicar nada que esté en este... Si se necesita ayuda, aquí estoy. Y ella le pone signo de pregunta. Salen entre mil a mil quinientos mensuales. Solo te dejo claro que no voy a ayudar a ninguno de estos pan malacates. La vez pasada ayudé a mapear bases de datos, etcétera, de choto. Ahora los voy a mandar al TUM. De acuerdo, le dice ella. No te digo que vamos a hacer eso. Bueno, esa es la... Y de aquí ya no hay nada. Bueno, creo que le dice ahí. Ok, Sofía, solo hay que recordar de que una sola gallina con gripe aviar, dice, te echa a perder las demás. Mejor me pongo a trabajar para que las investigaciones de esto estaba antes para postear. Bueno, esa fue la supuesta conversación donde usted ve que Alejandro Mason estaba tratando de tener conecte con el presidente Nayib Bukele para hacerle saber de que la cúpula, que Sanabria, hubo un deschongue de eso hace unos cuantos años. De ahí que se estaba robando dinero y que ustedes se acuerdan de que lo publicó y todo. Recuerdo yo en aquel entonces, pero otra vez, o sea, si esto es verdad, o sea, ¿cómo es que no mostró pruebas? O sea, si yo soy Alejandro Mason y vengo a acusar a alguien, no estoy diciendo que los de la cúpula son un angelito, no. Pero si venimos a acusar a alguien, pues mostrar pruebas. Yo creo que aquí Alejandro Mason en ese entonces falló de mostrar pruebas. Bueno, les voy a enseñar entonces, porque lo que están tratando de hacer es engañar con estos chats. Y les voy a enseñar a usted cómo fácilmente se puede duplicar esto. Porque a mí me extraña de que hay dos conversaciones donde están dos fotos diferentes de Sofía Medina. Y claro, la otra es súper fake. La otra hasta le dice de que se van a tomar y todo. O sea, está aquí. Imaginen, miren cómo dice. Sofía está con el presidente. ¿Qué pasó? Dígale que me estoy echando unas cervezas. Este que lo invito, dice a usted también y todo. Sí, mejor te pones a trabajar, que hace algo productivo por el país. O sea, de que mejor te dejamos de... Nosotros dejamos de trabajar. Él le dice, supuestamente él, necesito decirle, estoy trabajando. Ahora, Sofía, me está costando trabajo ponerme a... Entonces, a Funes necesitas decirle, decirle, decís. ¿Qué más todo te ha dicho? Bueno, cállese, le dice él. Este, esto, esto se puede... Esto es súper fake con otra foto ahí. Pero yo le voy a mostrar a ustedes cómo se puede hacer eso. Y para eso voy a venir a mi teléfono. Para que usted se dé cuenta, porque sí me estoy dando cuenta de que esto es lo que quieren es atacar al ejecutivo. Vaya, miren, lo único que usted tiene que hacer es ir buscar el nombre de Sofía Medina. Y usted prácticamente va a su WhatsApp teniendo dos teléfonos. Ustedes miran el mío acá. Yo lo voy a cambiar por cosas del video para que usted mire lo fácil que hacer esto. Y le pongo Sofía Medina. Y de ahí de esto entro a mis fotos. Y lo que hago es que escojo ya la foto que yo bajé de ella. Y luego de eso, pues lo que voy a hacer es ponerla en mi perfil de WhatsApp. Y ahí yo tengo ya a Sofía Medina. O sea, para que usted se dé cuenta lo fácil que es duplicar esto. Omar, pero es que esta es la conversación original. Tiene otra foto de Sofía Medina. Bueno, le voy a enseñar entonces esa foto para que se dé cuenta. Quería enseñarle las dos para que usted se diera cuenta porque hay dos chats con dos fotos diferentes. Vaya, lo mismo. Vamos a Google, bajo la foto de Sofía Medina y la guardo. Luego de eso, voy a regresar a lo que es a mi WhatsApp. Y aquí en mi WhatsApp, pues voy a cambiar la foto. Y luego de cambiar la foto, lo mismo, el mismo procedimiento. Ahí les cojo más o menos para centrarla que quede igualito, así como estaba en la supuesta conversación. Lo voy a poner más o menos ahí. Lo voy a centrar un poquito más acá para que ustedes se den cuenta. Lo voy a poner ahí más o menos. Y ahí está, Sofía Medina y todo. Y ya yo tengo un chat de mi teléfono. Y lo único que tengo que hacer es tener otro teléfono para yo textearme las conversaciones. Y de esa manera yo voy a tener a una tal Sofía Medina. Y en este, vaya, voy a grabar la pantalla de este. Bueno, a este lo que tengo que hacer es cambiarle de nombre. Y pues tengo que venir acá. Tengo que darle editar porque tengo que poner, porque aquí dice que dice Tecnoboca. Entonces tengo que poner, solo le pongo Sofía. Le pongo Sofía. Le pongo ahí Sofía. Y aquí le voy a poner a Medina. Y ya yo aquí ya tengo, ahí cambia. Se dio cuenta que cambia y cuando regreso a la conversación ya tengo una Sofía Medina. Bueno, vamos entonces a duplicar esto utilizando ese ejemplo donde dice Si le diste Stack. Vaya, supuestamente este es el teléfono de Sofía Medina. Y como yo ya la tengo puesta ahí. O sea, este no es el teléfono con que voy a grabar. Estoy grabando con este para que más o menos ustedes entiendan. Yo le voy a poner ahí Si le diste Stack. Si le diste Stack. ¿Ok? Y aquí me va a aparecer Si le diste Stack. ¿Ok? Luego yo respondo. Recuerden que la que está grabando es el Android. O sea, este. Luego yo le respondo aquí supuestamente a Alejandro. Y le vamos a poner Hay denuncias de compras de códigos. Hay denuncias de compras de códigos. Códigos. ¿Ok? Y ahí lo tengo yo. Luego en los screens. En los screens. Si los arrobé. Si los arrobé. ¿Ok? Y ahí lo voy teniendo yo. Y me va saliendo a mí la conversación acá. O sea, acá lo pueden ver. Claro que este no es el que está grabando la pantalla. Sino de que es este. Luego él dice. Y no el que la. Y no. Y bueno. Vamos a poner hasta el error. Cuando él pone screens. Para que usted se dé cuenta. Para que vea que la conversación queda igualita. Y no la autoridad que puede hacer algo. Y no la autoridad que puede hacer algo. Pero ustedes se dan cuenta de que es la misma. Y de hecho le voy a responder. Me voy a saltear algunos renglones ahí. Y le voy a poner. Pero por qué. O sea, en el otro teléfono. En el de supuestamente Sofía. Pero por qué no. Pero por qué no lo hablas. ¿Con qué decían? No lo. ¿Por qué no lo hablas con él? Pues. Pues. Pero ponerlo. Pero ponerlo. En público. Le das. Herramienta. A la oposición. Y usted va a ver. Aquí en la pantalla. ¿Cómo va a salir? Ahí. Miren. Pum. Igualito que el chat de acá. Entonces. Notan ustedes de que se miran igual. Si le diste stack. Hay que denunciar las compras de códigos. Con el mismo logo de Sofía. En los screens. ¿Por qué no lo hablas? Y le voy a poner. Si me contacté Sofía. Si me contacté Sofía. Sofía. ¿Ok? Para que usted se dé cuenta. Luego Sofía le dice. Que pueden. Hasta. Que pueden. Y esto me va a salir. A mí acá. Y se mira. Igualito. A la conversación. Idéntico. Para que usted se den cuenta. Que lo mismo que usted está viendo aquí. Es exactamente lo mismo que usted está viendo acá. Claro que usted lo mira así en grande. Porque el Android que yo tengo es largo. Y por eso que usted lo mira así. Pero aquí le voy a tomar un screenshot. Para que usted se mire. Le voy a tomar un screenshot. Acá. Para que usted. O sea. Lo estoy haciendo todo. Para que usted miren. Que lo estoy haciendo aquí. Le voy a tomar un screenshot. Y ahora. Compare usted. La conversación. Que yo acabo de recrear. Porque yo la acabo de recrear. Con la que está a la par. Eh. Me salté algunos dos ahí. Eh. Por causa de tiempo obviamente. Pero usted se da cuenta. Que es exactamente. Lo mismo. Con el logo. Con el nombre. Sofía Medina. Y la. Para hacer la conversación. Que es real. Y lo único que tengo que hacer yo. Es grabarlo. O sea. Yo puedo recrear. Si yo lo hice. Esto es fácil de recrear. Entonces. Esto si es truqueado. Eh. Yo. Puedo darme cuenta. Que esta conversación. Es. Fue truqueada. Fue hecha. Eh. Por alguien. Se la acabo de mostrar a usted. Con pruebas. De que es fácil de hacerlo. En que en 6-7 minutos. Pude hacer absolutamente todo. Y pues. No hay que creer. Lo que opositores están haciendo. No estoy diciendo. Que los del. Nuevas ideas son unos angelitos. No. Tienen sus cosas. Pero también. Eh. Ellos quieren ya. Atacar al ejecutivo. Quieren decir. Mira lo que el presidente Bukele está haciendo. Y hay que tener mucho cuidado. Porque. Estos son capaces de. Hasta recrear. Recrear conversaciones de Whatsapp. Para hacerle creer a la gente. De que el presidente está haciendo cosas mal. Y todo. Y mire. Como yo le digo a usted. Si Alejandro Mason. En aquel entonces. Tenía pruebas. ¿A dónde están esas pruebas? Porque yo puedo decirte. Fulano de tal. No es un angelito. Sí. Pero si yo le estoy. Diciendo de que. Está sacando dinero. Dinero de aquí. Y todo. Y no tengo las pruebas. O sea. ¿Cómo es que Alejandro supo? O sea. ¿Cómo es que él supo? Y si supo. Es porque tiene pruebas. Entonces. Tiene que mostrar. Las pruebas. Obviamente. Para. Acusar a una persona. Aunque sea en Whatsapp. Y todo. Eh. Porque. Todo lo que vos pones. En Whatsapp. Es el internet. Y es público. Vos tenés que demostrar. De que en verdad. Estaba sacando. Ese montón de dinero. Y no lo pudo hacer. Entonces. Esto se puede truquear. Mi gente. Así que tengan mucho cuidado. De creer. Lo que estas personas. Están haciendo. Eh. Tratando de. Atacar al ejecutivo. Y pues bueno. Yo siempre le he dicho a ustedes. Y mire. La manera fácil. De aclarar esto. Es primero. De que no puedes confirmarlo. Porque Alejandro ya no está. Y no se puede defender. Número uno. Y número dos. Está la implicada. Que es Sofía Medina. Que fácilmente. Siento yo. De que. Eh. Podría decir. De que esto. No pasó. O si pasó. Entonces. Pero bueno. Hasta el momento. Pues no ha dicho absolutamente nada. Pero no se. Pablo Salvador. Déjenme saber usted que opina. Y muchas gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa. Que Cristo el Señor. Está esperando que tú. Vengas a recibir el Señor. Gracias y nos vemos. Hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!